Hijo de piuta morro con sida, ¿por qué no mejor te vas la piuta madre? Hijo de piuta mejor me voy prostituirlo donde trabaja tu para tirarme la en la noche. Hijo piuta morro me cocon sida, no rea mierda, macaco culero, chupame el escroto cabrón para luego comerte toda mi pija chinga, tu morro pendejo, lameme el huevo y regalo de desayuno con la piuta que sos morro pendejo, mejor regreso en el tiempo y me mató a tu padre y me tiró a tu para que no nazcos. Hijo piuta de mierda, lameme el huevo, piuto en un viernes de pasco a las once ojalá mueras de un piuto fallo renal por las tremendas porongas que te tragas como tu vieja talcapitos, vendeanos piuto corto de mierda, chupame los dos huevos como el joto que eres y chinga tu madre luego o no rea monolico de mierda, ojalá te peguen tres enfermedades sexuales y no la puedas poner nunca más porque este mundo no merece más endejos, como tu chinga tu madre pelotudo de mierda mejor te vas a la concha de la lora y chingas a toda tu reputisima madre pelotudo cocida y falta de vida social, piuto obeso de mierda, porque no mejor te vas rodando de aquí jaja chinga, tu madre pinche bola de mierda, traga pitos culero piuto corto, mejor vendete porque no la pones, ni porque te paguen pinche sapo, de mierda lame huevos chupa, pijas enteras con cidad, ojalá te peguen cinco enfermedades mortales a la vez porque hasta las enfermedades te tiene, miedo piuta barata del centro, la me tres cachos de la verga y vete a la reputisima, mierda culero joviuta le muevos chupa, es totos piuto maricón joto, la piuta que te parió, culero de mierda mejor vete a valer cinco, estarías cuadradas de pito que de seguro te las hagas en dos minutos como todo, otra capitos que eres chupa, mira completa y sin que quede, nada de buena pijas chupa, es totos